¿Quién es hacker? Vamos, vamos Nympha, vamos a tratar de matar Dale ¿Y por dónde le llegamos? ¿Dónde está? ¿Eh? Aquí enfrente de nosotros En el árbol aquel Viene, quiere venir, viene Vamos, vamos, que él no nos puede matar a todos, hay que salir y matar Ay, ay, mira, mira, mira Está lleno más para arriba, eh Soy el 5 Por si me quieren invitar 5 Ey, Nympha, te está apuntando Te está apuntando Ya no lo veo Eh Tengo miedo, tengo miedo No lo veo, nunca Voy cruzando la cabida a la derecha Verga, me mato, huevo Ay, no, gracias, super hacker Denle, denle Que él está tratando de recoger los snipers Ahí hay un sniper Sí, Mo, pero ese Saca el... Denle ahora que está distraído recogiendo vaina Uy, viene a por mí No está distraído, huey, está volteando por acá Pero... Pero Nympha Oye, ese cuando pasa por el huslo Lo recoge ¿Automático? Sí Eh, les aviso, huey, yo me voy a ir Porque... Con esta gente así no se puede, huey Yo voy con un Bambi ahí No llevo nada, a ver qué A ver si me mata el... ¡Vamos a otro server, Capi! Mira, mira, Capi, viene uno llegando ¿Hacia dónde? Desde allá Desde la esquina, mira, ¿lo ves? ¿Entonces a la calle? ¿Es de nuevo? Así ya le dirás las cruces en una otra Desconecta